Un grupo de misioneros cristianos ha anunciado la realización de un evento evangelístico en el barrio Cuatro Muros, ubicado en la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja. La iglesia tiene como objetivo llevar esperanza y fe a la comunidad a través de la realización de milagros y oraciones. El pastor Víctor Jaramillo, líder de la congregación, compartió la noticia y extendió la invitación a todos los residentes del barrio. El evento se llevará a cabo este sábado a las 7 de la noche, donde se espera que los asistentes puedan recibir bendiciones y experimentar la presencia divina. Nuestra misión como iglesia es poder llegar a la vida y a la necesidad de las personas. Hemos buscado desarrollar una dinámica de trabajo porque muchas personas a veces no asisten a una iglesia, pero sí tienen unas necesidades en su corazón, en su casa, en sus negocios. Y como misioneros nos hemos determinado poder llegar a esas necesidades, visitar a las personas y poderles llevar el reino de Dios a sus casas y a sus lugares de trabajo o donde tengan la dinámica de necesidad presente en sus vidas. La jornada promete ser un encuentro espiritual, donde los misioneros cristianos estarán dispuestos a orar por las personas y brindarles apoyo en sus necesidades. Se espera que esta iniciativa traiga consuelo y fortaleza a aquellos que atraviesan momentos difíciles en el barrio Cuatro Muros. Nuestro objetivo es llegar a la necesidad de las personas y nuestro número de contacto es más 57-307-69-0219. Más 57-307-69-0219. Si tú tienes una necesidad, si tú necesitas algo de Dios, si hay una dinámica de vida en tu casa, en tu negocio, cosas que estás viviendo, llámanos que nosotros tenemos un equipo de trabajo y te haremos un seguimiento y te ayudaremos a salir de esa situación en la que te encuentras por medio del poder de la palabra y del Evangelio. Para obtener mayor información sobre el evento o contactar a los organizadores, se ha proporcionado un número de contacto facilitado por el Pastor Víctor Jaramillo. La comunidad está invitada a participar de esta jornada de fe y esperanza en la que se espera que la presencia de Dios pueda hacer la diferencia en la vida de quienes asistan.